Déjame besar tus labios rojos Quiero carme en tus lindos ojos Quiero que al tocar tus tibias manos Te des cuenta de cuanto te amo Déjame ser para ti el poeta Ese que te escriba mil poemas Quiero soñar en tus brazos cosas bellas En una noche llena de estrellas Quiero vivir en tus pensamientos Y que sientas todo esto que siento Te prometo por siempre cuidarte Solo darte la oportunidad de amarme Y te llevaré de la mano por la vida Y te cuidaré y serás mi consentida Porque en vivo no te dejaré Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Y te llevaré de la mano por la vida Y te cuidaré Y serás mi consentida Porque en vivo no te dejaré Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Prometo hasta la muerte de adorarte Y te llevaré de la mano por la vida Y te cuidaré Y te cuidaré Y serás mi consentida Porque en vivo no te dejaré Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Solo amame Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Prometo hasta la muerte de adorarte Prometo hasta la muerte de adorarte Solo amame Prometo hasta la muerte de adorarte 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 Gracias por ver el video.